Sí, también sé que ustedes no están pasando un buen momento, digo, no, no quiere ser tranquilo, ella no está escuchando. ¿Sabe una cosa? Como somos amigos muy íntimos desde hace 20 años, yo siento que a través de ella también lo conozco un poco a usted. Claro, claro, porque hace 20 años que nos encontramos todos los años acá, en este lugar. El retiro espiritual, ya vamos a hablar de eso. Antes, quiero que usted sepa una cosa. Ernesto, Doris lo ama, Doris realmente lo ama, yo lo sé, yo sé lo que le digo. Mire, quizás me pueda comprender mejor si le cuento lo que ella me relató esta mañana. Resulta que hace unos meses, Doris se devoró a la salida de trabajo y llegó tarde a la fiesta de cumpleaños de su hija menor, de Carla C. ¿Sabe lo que encontró cuando entró el niño de su casa? Encontró un hombre de mediana edad, medio gordito y pelado, sentado en el piso, de piernas cruzadas, frente a un montón de chicas que escuchaban boquiabiertas, como le había ido en el ejército cuando estuvo prisionero en un campo de concentración japonés. ¿Sabe lo que hizo ella? Ella salió de su casa, subió al auto, miró al cielo y le dio gracias a Dios por haberse casado con un hombre como usted. Hola, Ernesto, ¿está ahí todavía? ¿Me está escuchando? Ah, es que sabe lo que pasa, Ernesto. A veces las personas casadas quedan atrapadas en un chaleco de fuerza emocional y no pueden expresar lo que verdaderamente sienten. Para eso, la honestidad total es la clave. Y sí, conozco a Doris desde hace 20 años y puedo asegurarme, sin avergonzarme, que ha sido una de las experiencias más íntimas y gratificantes de toda mi vida. ¿Sabe? ¿Mi nombre? Ah, ¿usted quiere saber mi nombre? Bueno, yo le voy a decir mi nombre. ¿Mi nombre? Mi nombre es Padre Francisco. ¡Aplausos!